Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad te voy a mostrar pues 5 packs de widgets para tu dispositivo Android Que la verdad que están muy buenos para tus personalizaciones Así que ve por tus doritos y tu coca y prepárate que ya empezamos Pues bien, recuerda que estas aplicaciones, estos packs de widgets van a ser para la aplicación KWGT Así que va a ser necesario que la tengas instalada ahí en la descripción del video, también la vas a poder encontrar Así que iniciamos la primera aplicación que vamos a ver, el primer pack de widgets Se llama Apefis AFemis KWGT Este es un pack de widgets relativamente nuevo ya que tiene aproximadamente 42 widgets ya desarrollados Que la verdad que están muy buenos, tienen pocos porque la aplicación es relativamente nueva y por eso la traigo aquí al canal Como pueden ver está muy bueno, los widgets que se tienen van a ser de la hora, fecha y todo ello Y sobre todo van a ser de colores claros así que la vas a poder utilizar en Wallpapers oscuros como se puede ver La verdad que está muy buena, yo te recomiendo que la puedas tener Recuerda que si quieres saber como se coloca un widget con la aplicación KWGT También en la descripción del video hay un video tutorial de como realizar ello Así que vamos con el pack de widgets número 2 que se llama Crayons Este pack de widgets también es relativamente nuevo ya que contiene solo 17 widgets Pero son de muy buena calidad como puedes ver, todos son super coloridos, me han gustado bastante Tú vas a poder utilizarlos en cualquier tipo de Wallpapers ya que estos widgets van a tener colores claros y oscuros Y también coloridos como puedes ver así que vas a poder utilizarlo en cualquier Es una muy buena alternativa para que puedas encontrar unas muy buenas personalizaciones y lograr muy buenas apariencias El pack de widgets número 3 se llama Hypnoticide Este pack de widgets también es relativamente nuevo, cuenta con 54 widgets para poder utilizar Y todos están con unos muy buenos diseños como se puede ver, van a ver coloridos de todos los colores claros, oscuros Para que puedas utilizarlos en cualquier tipo de Wallpapers Y eso es lo que me ha gustado también de este increíble pack de widgets Es una muy buena alternativa, tú puedes combinar todos los widgets que quieras de este video Y lograr unas muy buenas personalizaciones, lo que yo te estoy trayendo son alternativas Y obviamente que son buenas alternativas, de que tú puedes escoger el widget que quieras Ya sea para ver la hora, fecha e incluso música como se puede ver al widget para poder ver ello Así que te recomiendo que lo puedas tener, es una muy buena alternativa El pack de widgets número 4 se llama Tucán KWT A pesar de que el nombre es un poco raro, pues la aplicación es muy buena Los widgets que se tienen son muy buenos y coloridos Y vamos a contar en esta oportunidad con 50 widgets como se pueden ver Y la verdad que también ya están muy buenos, como puedes ver es otra alternativa Hay de todo tipo de colores para que puedas utilizarlos para tus personalizaciones Ya sean Wallpapers claros u oscuros Y adicionalmente lo interesante es que la aplicación que también contiene un pack para lo que es el KLWP Y también para esta aplicación, así que tienes varias alternativas con este pack de widgets Que me ha gustado bastante, también por eso lo recomiendo Vas a poder utilizarlo y lograr muy buenas también personalizaciones Y el pack de widgets número 5 se llama Velvet Este pack de widgets también está muy bueno y sobre todo resalta más en Wallpapers oscuros Este pack de widgets tiene aproximadamente 80 widgets como se puede visualizar Y como ya te mencioné estos widgets van a caer mucho mejor en Wallpapers oscuros Así que tú puedes elegirlos como quieres utilizarlos, con qué tipo de Wallpapers Y aún así la aplicación te recomiendo con que utilizarlos Y la verdad que están muy buenos como puedes ver es para poder ver la hora, la fecha, también para la música y todo ello Así que tú puedes elegir estos widgets y al final tú puedes combinar con todos los packs que te estoy trayendo Y lograr buenas personalizaciones, eso siempre va a depender de tu creatividad Yo simplemente te traigo buenas alternativas Así que te recomiendo que también tengas este increíble pack de widgets en tu celular No olvides que en la descripción del video va a haber un enlace para que puedas descargar todas estas increíbles packs de widgets Ya que la verdad que están muy buenos Y si te gustó el video y por lo menos has descargado un widget Deja un buen like, suscríbete al canal para poder seguir creciendo Deja algún comentario, yo siempre los estoy leyendo y respondiendo sus hermosos comentarios Además no olvides seguirme en todas mis redes sociales Y unirte al grupo de Telegram y al servidor de Discord Ya que tenemos grupos dedicados para personalizaciones Así que ahí en la descripción del video van a estar los enlaces Y pues nada, en la pantalla te van a aparecer más tops de aplicaciones de personalización Y también cómo lograr personalizaciones para tu celular Ahí simplemente vas a tocar en la pantalla y listo Y pues nada, eso es todo en este video Cuídense y nos vemos hasta la próxima